La Municipalidad de la Mano con el Instituto Peruano del Deporte dieron a conocer la implementación de las escuelas deportivas que se llevarán a cabo de manera gratuita a todos los jóvenes olivenses que quieran estar inscritos con el fin de fomentar la masificación de todos los deportes como el judo, básquetbol, voleibol, ajedrez, fucsal y natación. A esta conferencia estuvieron presentes el Gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad, el Gerente Municipal, el Representante de la Federación de Judo y la Representante del IPD. Asimismo, a todos los profesores de las diferentes disciplinas que se llevarán a cabo en estas clases. El Gerente Municipal nos explica sobre este convenio y el gran beneficio para todos los niños del distrito. El hecho que tiene que ver con el deporte y en ese sentido nosotros hemos hecho contacto con diferentes federaciones para pedir el apoyo y puedan en los olivos realizarse algunas prácticas deportivas como el judo, el básquetbol que tienden un poco a cambiar lo que usualmente se hace, la práctica del voleibol o del fútbol con la intención no solamente de cumplir una meta sino que también esto coadyuve a que los jóvenes de los olivos puedan tener oportunidades de estas prácticas sanas, de esparcimiento, de arte, de cultura para que esto pueda encaminarlos por una senda, digamos, positiva dentro de la sociedad. Por otro lado, la representante del IPD nos habla sobre este nuevo proyecto. Claro que si tenemos muchos deportes calificados, como el caso de Janet Sovero, el caso de la... entre los chicos de Jimmy Moreno que son chicos que se han formado acá en nuestro país y nos van a representar los panamericanos, nos han estado representando años anteriores y esta es la manera, ¿no? Masificar el deporte, primero es la masificación y luego llegar al alto rendimiento que ese es el objetivo del IPD. Así que no se olviden a todos los olivenses que pueden inscribirse a estas clases gratuitas que se inician este 15 de julio.